¿Qué es la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra? La obra de la obra exteriormente es muy simple, todas poseen una forma prismática bastante elemental. La riqueza y la dinámica de la obra se va produciendo hacia su interior. Podríamos decir que la obra implota formalmente. Y es allí donde aparecen los cortes que yo he producido sobre sus capas y la diversidad de colores y la combinación entre ellos y sus sombras. ¡Gracias! ¡Gracias!